Bueno pues ahora nosotros estamos acá en lo que es parte de la región frijolera y estamos viendo ahorita las afectaciones que se ha tenido en lo que es la semilla de calabaza, créanme lo que ha sido considerable, ha sido considerable y también ahorita estamos observando cómo van ya las siembras o la cosecha del frijol. Usted está viendo lo que es esta milpa, esta labor, cómo está limpiecita, limpia de polvo y paja, como dijéramos acá nosotros los tronchos en el rancho, pero hay algo más importante que va más allá de lo que es el frijol. Y qué mejor que gente preparada que nos diga los nutrientes, que nos diga y nos informe porque a lo mejor muchos campesinos sí sabrán vamos a sembrar, vamos a segundar, vamos a terciar, vamos a quintear el frijol. Pero también vamos a ver cuántas raíces o raíces tiene una mata de frijol, es bueno, es malo. Y tengo a alguien que está preparado en el ramo y nos va a dar una explicación. Esto es importante, yo estoy en la región frijolera, es la región frijolera más importante del país. Aquí sale el 60% de la producción nacional de frijol, de frijol a nivel nacional. El mejor frijol sale de la región del granero de la nación, acá en lo que es Colón Hidalgo, González Ortega, Charco Blanco, Bañuel, todo esto es el granero de la nación. Y estamos aquí, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? David Ruiz Esparza. ¿Qué es usted? Ingeniero agrónomo. Dígame, ¿qué es lo que usted está haciendo ahorita aquí? Explíqueme. Aquí más que nada estamos evaluando la parcela de frijol que es variedad negro. Tenemos que observar, bueno aquí yo es lo que estoy evaluando, son las raíces, la cantidad de raíz que hace cada planta. ¿Cómo, por ejemplo, aquí está la cantidad de raíz que hace cada planta? Aquí usted tiene unas muestras. Así es. ¿Extraídas de esta labor? Así es. A ver, dígame, explíqueme aquí. Bueno, aquí es un tratamiento que nosotros manejamos, que son activos nuevos, que son promotores como de raíz, pues. Aquí está uno que es el testigo absoluto, pues. ¿Cuál es el testigo absoluto? Es el testigo absoluto. Este testigo no está tratado con nada, es así nada más el frijol, pues, limpio. Limpiecito, sin ningún químico, podríamos decir. Así es. Testigo absoluto, así vamos explicándome. Así está, este ya, como pueden ver, aquí tiene ya enfermedad, una enfermedad llamada risactonia, que es un hongo del suelo. ¿Esto blanco? Eso, no, lo blanco es lo normal, este pedacito negro, eso que está así como cafezoso. Ah, ese ya está. Eso ya está tocado, pues, eso ya es una enfermedad, es un hongo del suelo. ¿Un hongo ya tiene enfermedad? Sí, de aquí ya puede proceder a que se seque y ya la planta se seque. Se seque la planta. Sí, así es. Es también lo que evaluamos en estos tratamientos. Ah, órale, qué importante saber esto, eh. Este otro, este es el testigo absoluto que no lleva ningún químico. Nada, va. Nada, limpiecito, calientito, calientito. Sí, sí. Este segundo. Este es otro tratamiento que estamos evaluando, que trae contra las plagas y trae contra el, para el hongo, pues, del hongo del suelo. Nada más que es uno que no trae, no trae inactivo nuevo que hace que promueva más la raíz. Pero como podemos ver, pues, también tiene bastante y muy buena raíz. Ajá. Bien sana. Aquí está el tallo, no tiene ninguna enfermedad todavía. Ahora, aún no tiene ninguna enfermedad, todo el tallo, ¿verdad? Que lo protege, pues, el tratamiento. Aquí este otro tratamiento. Es el tercer testigo. Así es, otro tratamiento. Y aquí es donde sí tiene el inductor de raíz, pues. Y aquí se ve, pues, la raíz más grande, pues, más vigorosa. Ah, sí, más, sí. Más grande, pues, tiene más pelos absorbentes, que son los que estábamos diciendo. Más güeritas, también le podríamos decir, ¿verdad? Son los que absorben toda el agua y todos los nutrientes en el suelo. Y aquí, como los amigos temporaleros, pues, les ayuda mucho. Y aquí, como tiene más raíz, tiene más bocas por donde comer, pues, la... La planta. La planta, sí es. Y esto es lo que nosotros desconocemos, es lo que yo les decía, paisanos. Usted está viendo aquí las tres plantas, el testigo absoluto, que su raíz, de hecho, es más corta. Su tallo, usted lo está observando, es muy corto. Y aparte, aquí se le nota ya la enfermedad. Esa, eso cafecito que nos acaba de decir acá el médico. Este es el segundo testigo, que tiene ya algunos químicos. ¿Estamos bien? Sí. Y su raíz es un poquito más abundante, pero no en relación a la tercera, que todo su pelaje. Esto es, hace que tenga más nutrientes, que chupe más humedad, más agua, y esté más grande la planta. Así es. ¿Y qué se necesita? ¿Qué químicos? A ver, médico. Bueno, aquí los químicos que manejamos son los tratamientos. Uno se llama Crucier Max Beans, y otro se llama Brybans Beans, que vienen siendo de la empresa Singenta. Aquí es lo que se trata, este es el que está tratado con Crucier, y el otro es el que está tratado con Brybans, y este es el que está de testigo. Natural. Son los tratamientos que manejamos nosotros. Y sale caro, sale caro este tipo de tratamientos. Bueno, el primer tratamiento, que es Crucier, va contra plagas y enfermedades, que es también la enfermedad del suelo. ¿Qué tipo de enfermedades hablamos? La enfermedad es la risactonia o fusarium, que es más aquí en la región que risactonia, pues, que es lo que estamos aquí viendo, ese punto café. Esa es la risactonia, pues. Esta es la risactonia, este punto café, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí lo está usted observando. Esa mancha es la risactonia, que es lo más común aquí en la región, pues. ¿Y si no se trata, hace que se seque toda la planta? Sí, aquí avanza y se hace como un tipo de taponamiento de los, de los haces vasculares, que es lo que sube, por donde sube la, y baja el agua. Hablamos de las venas en un, en un cuerpo, son como las venas. Así es, así es. Anda, vamos entendiendo también, vea, vea todo como conlleva. Sí, 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 así es. Es lo que hace las, pues, las venas, los conductos que suben y bajan el agua y las, y los nutrientes. Si llega a taponear y es como una... Adiós, un infarto. Es como una cangrena, pues. Ya, la planta se empieza a secar y ya no hay manera de salvarla, pues. ¿Sale caro? Debe, bueno, con el crucier sale más o menos aproximadamente la hectárea, tratarla unos 300 pesos, más o menos. ¿Una hectárea? Una hectárea. A ver, paisano, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna pregunta a qué hacerle, se la vamos a hacer. A ver, ustedes que son campesinos de todas estas regiones, de la región frígola o de cualquier estado de la república, pueden hacerla. Estamos con un profesional de la materia dentro de lo que es lo agrícola. ¿Ah? Así es. Seguimos, ¿en qué es más? Así, bueno, el tratamiento se vale como 300 pesos la hectárea, con el Brybans este, que tiene más raíz, es un poco más barato, ya que no trae... ¿Es más barato? Ya que no trae insecticida, pues. Es solamente exclusivo para la pura enfermedad del suelo. Ya para las plagas de arriba no contiene el ingrediente activo que se ocupa, pues. Y ahí sale casi por mitad, es como por mitad de la... Pues aquí estamos en la región frijolera, ustedes ya vieron, ya observaron, pero antes quiero que me digan, paisanos, cómo estamos saliendo nosotros al aire. Vea, esta labor, esta milpa, va preciosa. ¿Cómo ves, cómo va esta labor, esta milpa? Pues va muy bien en la parcelita de frijol, va muy bien, creo que tiene apenas como 15 días, 17 días de sembrado. Y pues ya tiene buen tamañito, tiene buen área folia, que es lo que se busca, pues, para captar la energía del sol. ¿Area folia? ¿Qué es eso? Las hojas, todas las hojas, pues, todas las hojitas de la planta, que es para que, pues, siga trabajando, pues, para producir su propia comida por medio de la fotosíntesis. Que es lo que buscamos, pues, y pues, no, tiene buen tamaño esta parcelita. También estabas checando lo que está en relación a la calabaza, ¿también te tocó eso? Sí, sí me ha tocado, pero ahorita estaba nada más en puro frijol. La calabaza no, no, bueno, aquí en esta parcelita no hay calabaza, va. Creo que hay una atrás, hay una de calabaza, para allá atrás. ¿Para dónde? Para allá atrás, pasando el entrón. Ajá. Pero ahorita estoy ya nada más yo aquí en el puro frijol, esta parcelita es de puro frijol. ¿Qué fue lo que afectó? ¿Cuál plaga afectó? Que sepas tú ahorita que andas ahorita en esta región a la calabaza. A la chinche. Lo que le afectó mucho, y muchos productores han quejado, es que les afectó la chinche, pues. ¿Le dicen chinche, cucaracha? Es parecido con una cucaracha, pero es la chinche, es la chinche apestosa o la chinche miona, como mucha gente la conoce. Chinche miona, pinche miona, chinche miona. Y es así, ahorita los productores están batallando mucho con la plaga, pues. En todos, en todos los calabazos están batallando mucho con esa plaga. Fíjate que, fíjate, te voy a decir una cosa, ahorita la gente, todos los que nos siguen ahorita a través de estas transmisiones, que estamos completamente en vivo, y me decía ahorita, no, yo no quiero salir, me gana el rancho, me gana el rancho, está a la expectativa de esta buena, porque es buena información, eh. Es buena información la que tú estás brindando, porque así ellos la van a poder transmitir a su gente aquí de la comunidad. En relación a estos químicos, eh, que me lo estabas ahorita tú mostrando, en relación a estos químicos, que dices que es más barato el que trae, el que cuida más la planta, ¿por qué? No es el que cuida más, los dos son buenos, pues, los dos instrumentos son buenos, son buenos los dos. Pero más efectivos, de bueno a efectivo hay diferencia. Ah, sí, los dos son efectivos, pues, también, nada más que uno trae insecticida y fungicidas. ¿Trae una mezcla? Trae una mezcla de dos fungicidas y una insecticida, que este lo que hace es que protege la planta desde abajo, desde la semilla, que no sé cómo, la plaga del suelo, también hay mucha plaga del suelo, ya sea la gallina ciega, los gusanos. ¿Gallina ciega y gusanos? Son como un gusano, pues, la gallina ciega, así la conocen, pues, normalmente. ¿Los campesinos acá? Sí, sí, ese sí lo protege, porque trae una insecticida y aparte dos fungicidas para protegerlo de la enfermedad. El otro que tiene más raicita, este nada más es una mezcla de tres fungicidas, pero no trae insecticida, que es lo que la deja vulnerable, pues, a algunas plagas de suelo. En cuanto a enfermedad de hongos, sí lo protege, pues, pero en cuanto a plagas, no lo protege. Es por eso la diferencia que es un poco más barato. ¿Qué recomiendas como profesional, como profesionista? Pues, ya eso va a depender de las labores, pues, hay mucha gente que ya conoce las labores, que dice, yo tengo enfermedades del suelo y plagas, pues, mejor hice por el que trae protección para insectos también. Y hay mucha gente que dice, no, sabes que aquí no se me saca mucho, pero de perdido, pues, ir protegida a la planta de una enfermedad, pues, irse con el que tiene puro fungicida, pues. Eso ya depende de cada uno, como te digo, los tratamientos son buenos, pero eso ya va a depender de cada productor, cómo conozca sus labores, pues. ¿Y dónde se pueden conseguir este tipo de productos que tú me estás mencionando? Hubo aquí muchos distribuidores o distribuidores de estos productos, aquí en Colón Hidalgo, en Zomberete, en Fresnillo, en Calera, en muchos lugares, pues. ¿En qué partes? O sea, no me decís, no, pues, en la parroquia, ¿no? No, 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 en las tiendas de agroquímicos, ya sea, pues, hay muchas tiendas de agroquímicos, pues. Nada más preguntar por los tratamientos, por su nombre y mucha gente los conoce. ¿Cuáles me dijiste, perdón? Cruciar Max y Braivant's Beans. Pues ahí escucharon ustedes los que son mejores para sus labores, salen barato, dice buenas tardes, ya dice muy bonitos panoramas, sí, el campo ahorita está verde, vean ustedes las milpas, labores, parcelas, como ustedes les quieran llamar, están, van muy bonitas, se pronostica que haya buena cosecha. ¿Qué más plagas ahorita? ¿Cómo ven las plagas ustedes que estén afectando ahorita? Sí, pues ahorita, con este tiempo, sí, 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 hay mucha gente que está dejando de las plagas, pues, ya que el año pasado estuvo, pues, muy seco y este año se vienen fuertes las plagas. No me digas eso que me da para abajo. Mucha gente, sí, sí se está dejando de muchas plagas, pero más enfocada a la calabaza, pues, al frijol casi no, no se vea muy playente, pues, hasta ahorita, pues, ya más adelante, pues, se puede hacer aplicaciones de algunos insecticidas, pero ahorita por el momento, como está la, la, la parcela muy chica, pues, todavía, pues, no, no cuenta con mucha plaga. ¿Se pronostican buenas cosechas? Sí, 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 el temporal como estábamos, ahorita que no falte el agüita, va a haber buena, buena cosecha, pues. Gracias. Saludos a la gente allá en Phoenix, Arizona. Víctor Basildice, Chago, saludos a tu equipo, a Toretto desde Tuxtla, Tuxtla de Guerrero. Saludotes a todos ustedes. Por cierto, también saludos allá en Arkansas, en Arkansas, donde ya tenemos tres fans, son tres monjitas, que también son fans de Polita, me, me han dicho, saludotes para, para ellas. Yo, ya saben cómo es el Chago Ramos, a modo de cotorricen, no son las monjitas que salieron de Durango. No, digo, porque, pues, ya salieron, ¿no? Saludos para las tres monjitas, que son fans, también ya son tres fans de más a Polita. Y vea el campo, paisanos. Estamos en la mera región frijolera del país, donde sale el 60% de la producción del mejor frijol. El, el, el negro San Luis, o negro bola, el vallo, el pinto, eh, ay, Dios mío, se me vienen. A ver, ¿qué otros? A ver, paisas, alivianenme, díganme, ¿qué otras clases, qué otras variedades? El alubia, el pinto saltillo, eh, a ver, pite, fiesta, mi hijo, a floja, floja, papá, ándale. Medio oreja. Medio oreja. El vallo, el, sí, el negro bola. ¿Por sí, sí o no? El negro, pues, el negro, pues, el negro, como todo el mundo lo conoce. Pero es el negro del WhatsApp, no se nota. A ver, paisas, ¿qué otras clases, qué otras variedades de frijol saben ustedes? Yo aquí conozco el negro San Luis, el negro bola, el pinto, el alubia, el que más comemos nosotros aquí, el más comestible, el más, dice, Felipe de Jesús Villagrana, Flor de, Flor de, Flor de Mayo, el Flor de Mayo, ah, mi Felipe, sí conoces, viejón. Sí, nomás te estaba dejando, nomás te estaba dejando. Compartan nuestras transmisiones, dice, saludos, dice, saludos. Sioux City, Iowa, chavos, saluditos, dice, saludos, chavos, a tu equipo, desde Ciudad Juárez. El peruano, negro peruano, oiga, también, eh. Sí, negro peruano. Negro peruano. Carla Castañón, saludotes a Carla Castañón. Saludotes, pues, observen. Vean, vean, como va el temporal, se pronostican buenas cosechas. Ojalá, Dios quiera, porque es bastante el trabajo, son unas peinas que los pobres campesinos se llevan. Y son unas peinas las que luego los agiotistas, los que prestan dinero a rédito, también les meten. Hortensia La Salde, Flor de Junio, Flor de Mayo, ah, también sabe, tira el aire, el aire a la yate. Ay, pues, su madre, me aventé un buche de tierra. Déjeme lo paso, déjeme lo paso. Eduardo Castrejón, dice, saludos, para San Nicolás Sainalto, Olaya Castro, Chago, Flor de Junio. Ana Luisa Aguirre, mija, ¿qué es eso? Mayocoba. Mayocoba. ¿Qué es esa madre? ¿Es algún yuki? ¿Algún tipo de raspado? ¿Algún tipo de raspado, pero de almorranas, o cómo? A ver, Peter, pues, también defiéndete. No, pues, no sabría decirme qué es eso. Flor de Mayo, saludos y bendiciones. Dios los bendiga mucho, amén y amén y amén, desde El Paso, Texas. Gracias, saludos para todos ustedes. Pues, vea el panorama. Voy a buscar productores de semilla de calabaza. Fue devastador, fue devastador el efecto de la vinchichichimiona. De la Inchi Chichi Cagona De la Inchi Chichi O Chinchi O Chinchi Bedorra Claudia Alvarado Flor de Flor de Flor de Mayo Flor de Junio Baranda Baranda Pinto Dice Americano Pinto Saltillo El Canario El Canario es un chiquito Así da Mayo Yban Dice saludos En Ford Texas A Jiménez Del Teo Saludos Y bendiciones Desde En Dallas Texas el sonora se usa en sonora se usa que se usa mija yo no se salud chaguayan la raza en Ciudad Juárez el mayocova es una especie que es una especie de frijol el mayocova dije no pues era algún ébano algún puro pues ya no sabe uno algún amaruchano ya ve como sacan con cosas híjole lo que es estar uno indio bendito sea mi padre dios y aquel que nomás está burlando de mi ay dios mio flor de capomo esto ya salió con la canción de flor de capomo el patol patol almorranas son los que yo traigo son como patolotes en serio las mendigas almorranas anden mis hijos si les dije como empezó esa historia de las almorranas conmigo dije chagué eres mujer andaba pero en como que se me hubieran metido una golpiza vaya ay dios mio chagué eres mujer en la madre viera que su oiga parte de la ignorancia bueno pues que podían esperar que cosa buena conmigo oiga que cosa buena medio oreja pinto saltillo saludos a mis papás juana y lino sierra de gonzal de gonzales dice saludos al sur de al sur de león el pato llevan nomás me acuerdo del patol y parecen patolotes andeles pues dejen cierro esto porque me voy a abrir en otro en otra transmisión piter dejen vengo aquí está usted ya vio los químicos en lo que es tratable para este tipo de para el frijol ya miró ya observó de un profesionista de un profesional de la materia que sabe en el tratamiento peruano dice muy buenos saludos a los deces saludos desde palmer texas bonita bonito el patol dir mamá no es al hacerse la está curando conmigo compartan la transmisión compartan nuestro canal de youtube santiago ramos esto es lo mejor de la mejor la región frijolera vean nomás que chulada de frijol negro que chulada de frijol negro vuelvo